con su tío para dedicarse al sacerdocio. El aspecto de San Nicolás de Bari era muy distinto al que se le atribuye hoy. Tenía complexión delgada y era de gran estatura. Y de hecho, de que lo representan siempre con una bolsa y tenga la fama de repartidor de regalos, se debe a que, en cierta ocasión, el santo tuvo conocimiento de que a la hija de uno de sus vecinos iba a casarse y su padre no tenía dinero para la dote, por lo que decidió entregarle una bolsa con monedas de oro. Y así la boda pudo celebrarse. Y desde entonces cobró fuerza la costumbre de intercambiar regalos en Navidad. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en gran parte de San Nicolás, la imagen familiar de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con regalos es una creación estadounidense. Al día de hoy, la historia cuenta que Papá Noel vive en el Polo Norte, acompañado de la Señora Noel, o Mamá Clos, y de un grupo de duendes que son los encargados de fabricar los juguetes que desean los niños de todo el mundo. Cuando llega la noche del 24 de diciembre, Papá Noel carga todos sus regalos en un saco y recorre el mundo dejando los regalos de los niños debajo del árbol de Navidad. ¡Gracias! Regalos de carbón. ¿Y a usted qué le van a traer? Pues no sé qué me van a traer este año. ¿Carbón o regalos? Regalos. ¿Regalos usted? Mita a mita. Sí, una, sí, una de cal y una de arena. Un poquito. Un poquito de regalos y un poquito de carbón. Un poquito de carbón. Está bien, no, a mí solo da mis regalitos. Ay, no, che, qué bárbaro, solo a mí me dejaron con el carbón. A mí me gustó muy bien este año. Bueno, vos también me gustó. ¿Y a usted qué le van a traer? ¿Carbón o regalitos? Cuéntenos, en su casa. Haga un análisis de cómo se ha portado en este año 2016. A ver qué le toca para esta Navidad. Y nos vamos ahora a hablar del mundo de los espectáculos. ¿Les parece, Crista? ¿Ya está lista? Espectáculos. Chismecitos. Ahí está. Que no, no, que no, que no. Que no, no, que no. Están acá, allá adentro están. Que no. No, no, no. Ahí está, Crista. ¿Cómo le va? ¿Saben que me voy a parar y voy a llegar con ustedes? Creo que es lo mejor. Venga acá, venga acá. Porque no hay ninguna cámara lista. Entonces, mejor me acerco con ustedes. La verdad es que es más bonito. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Quiero tener más cerquita en este viernes. Más cerquita, sí. A ver. Ahí está. Bueno, chicos, ustedes saben que ayer fue la gran gala de los Latin Grammys. Fue, pues, la verdad es que muy importante. Y la persona del año, Mark Anthony, súper elogiado y muy reconocido, obviamente, en esta gran gala. ¿Le gustó el discurso que dio o no? A mí la verdad es que sí. O sea, yo creo que es muy, muy bien merecido para este título. Pero tenía como un poco de resentimiento. Pero, como es decir, para toda la gente, no va para ustedes. Sí, o sea. No sé, a lo mejor para ustedes. Y además, no es por nada, pero con todos los años que tiene ya de carrera artística, que venga a negar ahorita, sí, sí. Obviamente, me imagino que pudo haber sido de alguna pelea o alguna compañía que recientemente le haya dicho tú no sos nadie o tú no vas a lograr nada. Y, obviamente, aprovechaba este gran momento en el escenario porque, pues, era prácticamente su noche. Él fue protagonista de los Latin Grammys. Y, bueno, pasaba de todo. En la noticiero destacábamos, obviamente, este momento importantísimo en el que J-Lo le daba... Su picorete. Entonces... Su picorete. Su picuito. Su picuito, exactamente. Este besito en donde, bueno, todos estaban allí pidiendo el momento. Y me encantó cómo hablaba ella tan fluido en el español. ¿Quieren escucharlo otra vez? Sí. Vamos. Vamos a ver. Personalmente, en nuestro propio viaje personal y artístico, hemos aprendido tanto. ¡Eso! 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 Hemos crecido tanto. ¡Eso! 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 En nuestro propio viaje personal y artístico, hemos crecido tanto. Y siempre será muchas cosas en mi vida. Mi mentor, un alma gemela Un padre Él no es solo una persona del año Es una persona de toda la vida Y para toda la historia Y es para mí un honor, un gran orgullo Entregarle el premio de la persona del año En la Academia Latina de la grabación Al increíble, el amor mío es marcante Es que la conozco muy bien Esa es como hermana Muchas gracias Ahí es cuando le da el beso Que se besen Bueno chicos, díganme qué piensan la verdad Platicando con todo esto que genera polémica Obviamente él es un hombre casado Y la verdad es que me parece Esas cosas del espectáculo por crear noticia Y se me hacen muy malas y una falta de respeto Primero que ella le esté dando el premio Porque de por sí ya se sabe que va a crear polémica Ya se lo había dado varias veces Ya se lo había dado el premio se lo había dado No, de por sí se sabe El gran premio se lo había dado Es que reconocimiento ya se lo había dado De por sí se sabe que va a crear mucha polémica Primero Y segundo Que le dé el beso Se me hace una falta de respeto Pero fue un beso seco Si la gente pide un beso o no Pero ellos dieron la pauta para que el público lo pidiera Desde el momento en que la pusieron a dar el premio Era obvio O sea, no se lo pones a dar a la ex esposa A ver Es show Usted fue a gritar beso Y ella por sutilmente hubiera hecho esto Beso Un beso en el cachete Y él haberle retribuido Y él darle otro beso en el cachete a ella Eso hubiera sido un amor de respeto Y la esposa está ahí enfrente O la mano O un abrazo Pero el amor más grande Después el beso No es la persona del año Es para toda la vida Si ellos tienen un amor de esos retorcidos raros de toda la vida No es ningún secreto que J-Lo estuvo con Mark Hanson Y cuando él andaba con Dayanara Torres Tenían su romance Han tenido, no sé Una cosa rara Porque Dayanara se acuerdan que era muy delgadita Que fue Miss Universo por Puerto Rico ¿Verdad? De Puerto Rico Muy delgadita, muy delgadita, muy delgadita Y de pronto una J-Lo un poquito más curvilínea ¿Qué contraste? ¿Verdad? Más telénica Bueno chicos, y eso no es nada de lo que pasaba en los premios Latin Grammys Prepárense porque lo que viene Me pongo los lentes En realidad si nos deja todos muy sorprendidos Y genera pues mucha burla Pueden creer, uno de los integrantes de De Vicio Andrés De Vicio Estaba presentando Es un grupo, es un grupo musical Sí, no, no, sí Sí Es que no entiendo Bueno pues estaba presentando el premio del ganador de Juan Gabriel Y miren lo que hizo Por favor pongamos el video Es que sí, es un insulto Sonadísimo Y el Latin Grammy va para los duodos de Juan Gabriel Enhorabuena No está Bueno la academia se encargará de darle este premio Y enhorabuena para él, un aplauso muy fuerte Y nadie aplaudió Hasta esos aplausos fueron como No, no Pero miren ustedes Pero miren Perdónenme Yo sé que es un error garrafal para los duodos de Juan Gabriel Pero el error ahí es de la producción también Porque ellos tendrían que haber sabido No está Que el señor ya no estaba De qué manera van a enfrentar Darles este premio Y enhorabuena para él, un aplauso muy fuerte Yo creo que no, pero Eso se le dice Porque obviamente con la gran carrera que tiene Juan Gabriel Con la gran carrera que tiene Juan Gabriel Lograr su primer Latin Grammy Ganar su primer Latin Grammy ¿Era su primer Latin Grammy? Sí, después de tanto Hubiera sido una excelente oportunidad para decir A pesar de que ya no está No, que no lo logra en vida Este es un gran homenaje Pero no decir esto Está llegando un tuit ahorita Porque Vero había aplicado Vero había aplicado para productora de los Latin Grammy El año que viene Y dice muchas gracias por participar Y que nosotros la llamamos Bueno Como premio de Consuelo sigue raspando Pero vamos a Mucha Pero es que yo pienso que sí debió haber habido Más información Ajá, que iban a hacer en ese momento ellos también Exacto O sea, el público latino Juan Gabriel, los referentes más grandes del espectáculo Sí, fue una noticia mundialmente Sabes que no va a subir al escenario Pues obviamente no lo sabían Y que quedó mal ahí el premio No está O sea, por Dios O sea, no, él queda mal Es obvio Abominación total Esto que pasaba Y obviamente las redes sociales Lo aniquilaban Y era una vergüenza Una pena Como si era una noticia a nivel mundial Y que no lo haya reconocido Pero Era un personaje Completamente Personaje Personaje Entonces Y acaba de pasar Sí Entonces Y fue noticia Sí, no es como que se haya muerto hace Ya años No, es jovencito No lo conoce Pero digo Es Juan Gabriel Señoras y señores O sea, no, no, no Esos son errores imperdonables Imperdonables Sí, la verdad es que lamentable Para Andrés Ceballos A ver qué le depara su carrera Después de esto Ay, se volvió No, no, no No, no Yo ni lo conocía No, no Ahora Él va a ser famoso Como el dios de las mises Sí, totalmente Y no comentaba nada En sus redes Todavía no ha sacado nada Me imagino que con una gran pena Va a tener que pedir Algún tipo de disculpa O algo Y les va a sentir un montón Y se va a volver súper famoso Hasta los fans de Juan Gabriel Sí, están como un poco ofendidos Si les va A ver Si les toca otorgar ese premio Cuando había un alto grado De probabilidades De posibilidades Que fuera Juan Gabriel A través del trabajo Que realizó Con tantas personalidades Que ganara el premio Hasta unas palabras Que el público Está esperando Preparar, claro Decir lo que dejó El gran legado Que vivió siempre entre nosotros A través de su música Un grande Que nos enseñó a todos No sé, algo O sea, hasta eso Se hubiera justificado Tener que decir algo En relación a ese personaje Porque acaba de ocurrir Pues, recientemente Totalmente Ahí está Me hubiera sacado pensando Yo me quedaba pensando Porque yo insisto En que hubieran tenido Que hacer algo mejor En producción Claro, pero es la que pones A entregar el premio Es así Y no es por nada Pero también lo pusieron A entregar un premio A alguien O sea, es un X Exacto A J-Lo la hubieran puesto En ese premio Y a eso O sea, darle el beso A Marcanto Bueno chicos Ahí está Aparte de lo que pasaba Entonces En los Bueno En los Latin Grammys Hablando también De los Latin Grammys Jennifer López Y Marcanteli Cantaban esta canción De Vete ¿Cómo se llama? Vete y date la vuelta Date la vuelta De Pimpinela Ah, buenísima ¿Quién es? Tener la canción Y da Un hombre mi Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Ahí está Esa es la canción Gracias por hacerte Ellos interpretaban Esta canción En los premios Latin Grammys Y obviamente Fue un espectáculo La verdad es que Los Latin Grammys Prácticamente fue la noche De Jennifer López Y de Marcanteli Totalmente Pero para los Pimpinela En Argentina Y eso que ellos Son excelentes Escuchemos un poquito De esta presentación Qué lindo el vestido De un mundo de sensaciones Que nunca encontré Y aunque supino Que en la corona Una gran fantasía Lo vi Porque entendía Que quería Las cosas Que vi Un cuerpo En ti Adiós Ayúdame No hay nada más Que hablar Piensa en mí Adiós Porque